Bien, compañeros, ingenieros, buenas tardes con todos y con todas. En esta oportunidad del grupo 3 vamos a presentar el trabajo grupal de ecuación de Bernoulli. Vamos a presentar los materiales, el procedimiento de elaboración y los resultados del trabajo realizado. En el grupo integramos el compañero Albert, el compañero Sergio, el compañero Yosef, el compañero Ronnie y el suscrito. Adelante, compañero. Muy bien, nuevamente, ingeniero, buenas tardes. Compañeros, muy buenas tardes. En esta oportunidad, después de haber trabajado arduamente junto con todos mis compañeros, lo que hace que genere nosotros alegría es que estamos llevando la teoría al que hacemos clases, ponerlo acá en la práctica. En esta oportunidad vamos a demostrar la ecuación de Bernoulli a través de unos pequeños experimentos que hemos podido utilizar, algunos materiales que no tienen alto costo. La idea es hacer cálculos y ver las variables que sí pueden funcionar. El procedimiento es lo siguiente, ¿no? Tenemos que tener una parte de captación donde va a ingresar una cantidad de agua y, por lo tanto, va a salir de allá. ¿Qué es lo que puede medir, no? La ecuación de Bernoulli es que cuando yo voy a ingresar, voy a aperturar el grifo. Acá va a salir agua. Ya, entonces, en la primera parte, acá tenemos un tubo que tiene desde una pulgada, es la primera parte, y tiene nuestra salida con esta manguerita transparente. Y la segunda parte es un tubo que es de tres cuartos. Entonces, como acá tiene una dimensión, un diámetro mucho más, aquí la presión es alta y por ende acá la presión es baja. Acá en estas mangueritas vemos alturas, ¿no? Si podemos visualizar, acá tenemos una altura de 15 centímetros y acá de más o menos 14,5. Como se visualiza, ¿no? Acá en el video estamos viendo que hay una, está incrementando, está subiendo y bajando. Esto es debido a que tal vez el caudal del ingreso de la captación no es constante. Debido a que tal vez haya burlujas, pero en sí, en resumen, sí está funcionando la ecuación de Bernoulli porque hay una pequeña cantidad en cuanto a distancia de variación. Entonces, ¿qué podemos aprender en conclusión? Que si tuviéramos, ¿no?, este experimento en un laboratorio donde se puede aislar a todas las otras variables, pero sí funcionaría. Pero como vamos a hacer acá en cuantos años a ser ingenieros, esto lo tenemos que llevar, ¿no?, a la práctica y estos pequeños, no sé, desfases, como ingenieros lo tenemos que solucionar, ¿no?, en la cancha. Entonces, ingenieros y compañeros, esto fue una muy bonita experiencia y nos va a ayudar, ¿no?, en el desarrollo y formación como ingenieros. Sería todo, compañeros. Fue, ¿no?, muy buen trabajo y por parte de Gizoni que está allá atrás salió bien. Gracias. Gracias.